Autoridades de Nuevo León lograron identificar a la persona que iba con Gil Rodríguez al momento del ataque. Este y todos los detalles no te lo pierdas aquí conmigo. Hola mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Espérense muy bien, al igual que yo. Oigan, pues a raíz de todo esto han surgido pues nuevas versiones, pero también han surgido nuevas noticias, como es el quién era la persona que iba acompañando a Gil Rodríguez, el mocos, en esta camioneta al momento de estacionarse en una taquería y al bajarse unas personas ya los venían siguiendo y al bajarse ellos de la camioneta, pues al parecer les pidieron dinero, pero los querían asaltar, vaya, y al resistirse por eso se dice que los balearon. El mocos, como ya saben, se había alcanzado a bajar de la camioneta, es por eso que quedó en el pavimento o en la... Sí, en el pavimento, pero el acompañante ni siquiera le dieron chance de bajarse y ahí fue donde le dispararon y la policía pues ya sabe quién es este sujeto. Se trata de Guillermo Misael Velázquez, quien es conocido como el meteoro. Él era el DJ que acompañaba a los eventos a este comediante. Además, el ahora oxiso era camarógrafo y también realizaba trabajos de producción. En tanto, trascendió que Gil Rodríguez ya había recibido algunas amenazas antes de haber pasado lo que pasó la noche de anoche. En el estacionamiento de una taquería ubicada en la avenida Luis Donaldo Colosio y la taquería pues se llamaba Dos Chiles. Y pues según los reportes de los hechos, refirieron que los dos cuerpos de los dos hombres se observaban uno tirado sobre la vía pública y el segundo a bordo de la camioneta Ford. Así como también observaron dos casquillos percutidos en el lugar, minutos después paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y confirmaron los decesos del comediante y la otra persona. Y bueno, mis rebeldes, está de sobra decirles que estaremos muy al pendiente de todo lo que siga sucediendo y lo que siga saliendo a raíz de este tema tan escabroso. Y pues también cabe destacar que la familia, es decir, la esposa, no se ha hecho presente todavía. Me imagino que reporteros ya están haciendo su trabajo, consiguiendo una entrevista con ella o preguntándoles si sospechaba de alguien que les quisiera hacer daño. Pero al parecer pues solamente se trató pues de un asalto porque lo único que querían era dinero y al resistirse pues estas personas, estas personas pues le tiraron a matar. Entonces, seguirá habiendo notas sobre esto y yo los mantendré, yo los seguiré manteniendo informados, ¿ok? Les agradezco mucho el haber estado aquí. Dejen su like, compartan, comenten y también suscríbanse a este canal, ¿por qué no? Les mando besos, abrazos a papachos, cuídense mucho y si Dios y ustedes me lo permiten, nos vemos en otro video. Chao.